Y el del mercado, José Miloria, y su quesera, media tonelada, en Chichelero Compartidoros salió, de su pueblo a trabajar, porque él iba a progresar Y el tiro le falló, cuando al trabajo llegó, disparó la cuarentena Ese rechó la cabeza, hay que de malas suyo, era la primera vez Aquí Sidoro salía, miren que esa es la mía, ahora que voy a comer Sidoro se preocupó, dijo que se iba a venir, si le tocaba morir, era al lado de su tío Hay que ser compas Sidoro, hay que de malas Sidoro Hay que ser compas Sidoro, hay que de malas Sidoro Para un amigo verdadero, Luis Fuentes Acuña, en San Juan Ingrid Pedrosa, y Marco Fidel Suárez, en Valledupal Javín, Misaí, Villamín, los hijos, compadre Misael Pedre, allá en Loma de Piedra Compas Sidoro emprendió, hay que de malas Sidoro Hay que caminar, y que no iban a tardar Si todo estaba cerrado, a los cinco días después Y así Sidoro no aguantaba, ya casi no caminaba Sin comer y sin beber Tenía un rayecito viejo, que escuchaba las noticias De mil muestras en la china, mucho caso y sin cerejo La historia de mi compadre, es bastante conmovida Le pasó a muchas vidas, lo que yo voy a contarle Hay que ser compas Sidoro, hay que de malas Sidoro Hay como sufrió Sidoro, hay que un gozo este Sidoro Bueno, y después de muchos días de camino A Sidoro se lo cogió un palo de aguacero cuando iba pasando por Chinú Y cuando iba llegando a San Pue, llevaba frío y malestar Y se acordó de la clínica en San Pue, y entró Cuando iba entrando a la clínica, el doctor se le paró como a diez metros de distancia Y le preguntó, ¿qué tiene Sidoro? Frío, hambre, y de dónde viene De Antioquia, hombre, tú tienes el cobre Bueno, y le hicieron el examen sin tocarlo El resultado, positivo, COVID-19 Y Sidoro al escuchar eso dijo, fiesta Ay, mi madre, mis hijos, y mi mujer, y mis amigos Hasta nunca, porque el que tiene COVID se muere Y de ñapa lo queman, esta es la ley del mundo Bueno, aislaron a Sidoro sin ponerle nada Hasta el día siguiente que fue que llegó la doctora Nidia Ancare La de medicina tradicional Y lo vio y le dijo Mierda, Sidoro Te están matando el hambre y la sed Bueno, sacó a Sidoro de la clínica y se salvó Hoy él cuenta la historia Y le da gracias a Dios y a la doctora Y dijo, fiesta Cuántas miles de personas vivieron esta situación sin tener el COVID Y murieron en justicia con la humanidad ¡Hombre!